Muy buenas a todos y bienvenidos al vigésimo segundo capítulo o vigésimo segunda parte de Pokémon Platinum y bien, como veis estamos aquí en el cima del Monte Corona, estamos en la columna lanza donde está Elio liando a la parda, vale, está haciendo un nuevo mundo y bueno aquí es donde empieza lo bueno, aquí es donde, aquí es el, es lo mejor que hay en este juego después de, después de la liga, porque la liga está guapísima también, pero en este juego, esto es una parte brutal, brutal, ya veréis, porque vamos a luchar primero contra estos dos, a ver que tenemos de equipo, a ver, hostia, los tenemos un poco hecho polvos todos, a ver, Staraptor va a aguantar bien los golpes, bueno, de hecho es más rápido que muchos Pokémon y tiene Bocajarro, así que, a ver, bueno, creo que nos cura los Pokémon, bueno, ya veréis, no voy a explicar nada, es que, quiero explicarlo pero no a la vez, creo que lo veis por vosotros mismos, es brutal, es brutal, a ver, Stanky, vale, sí, ya lo he dicho, Staraptor está bien aquí, porque acaba con Krong de una hostia y Stanky, pues no sé si, Gabite o por hacer algo contra él, porque no quiero, no quiero meterle, no quiero meterle el, 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 el Buclarina, que es un ataque de mierda, claro, es que, agarra a Dragon y ya está, pues, a ver, golpe aéreo, Krong muere, y, eh, Stanky, no sé si lo va a hacer, a ver, esto es un capítulo muy épico, eh, es muy épico, pero mucho, a ver, vale, esto sube de nivel, lo cual es perfecto, no nos aprende nada, ¿no? No, no, Taja Umbrío para Staraptor, lo va a aguantar bien, perfecto, y, agarra a Dragon, que no sé si la va a aguantar Stanky, sí, la va a aguantar un poco, otro Krong, otra misión para, para Staraptor, que también, que acaba con el de un golpeero y, bueno, acabamos de matar a, a lo que le queda de vida de Stanky, el Krong muere, pues, también es un nivel de antes, así que, como no tenga un huevo de Epsom Defensa, lo veo chungo, eh, a ver, 190 para este, 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 agarra a Dragon para este, vale, bien, 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 vale, y ahora, un Glameau, y, un Abocajarro que se come, vale, entonces, ya, ya está, en teoría, un golpe de Ajo para, eh, Gabyt, y Abocajarro para Glameau que se come, y, y lo deja KO, pues, ya está, ya hemos acabado con estos dos, que era nuestro último objetivo, antes de entrar, en lo que viene siendo la columna de lanza, porque estábamos fuera, pero ahora estaremos dentro, y vamos a ver lo que sucede, es una cosa bastante, como, por decir, muy, 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 épica, y este capítulo será, el mejor capítulo de Bocan Platino, a ver, acabamos con estos dos, vale, muy bien, nos dan la pasta, y, vale, sí, bueno, y aquí, ya estamos dentro de la columna, como veis, son todos ruinas, no hay nada, no hay ningún objeto, ni nada, no, 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 a ver, no, 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 pues ya está, nos metemos dentro, y vemos a Ceres, y a, ¿cómo se llamaba la otra? Ceres y, eh, Venus, y ahí Saturno, sí, vale, y ahora es un combate doble con tres estados, aquí son todos los jefes juntos, ¿vale? Los tres del lago, Saturno en el lago veraz, eh, eh, Ceres en la agudeza, y Venus en el, en el valor, o estados eran al revés, no recuerdo, vale, y en esta ocasión, pienso de ser Saturno merecido, vale, dos contra uno en teoría, pero no, viene Benito, ¿vale? Y lucha, luchamos contra, sí, sí, contra él, ah, no, pero pensaba que me los, vale, Benito nos cura los Pokémon, pensaba que me los curaba ahora, pero no, pues voy a tener que ir con el equipo jodido, ¿eh? A ver si Benito pone un poco de su parte, y me ayudo un poco, no sé, de estos, no creo, hostia, dos brunches, hostia, no tengo nada que hacer con este Raptor, hostia, Mons Clacks, Mons Clacks, tampoco él tiene nada que hacer él, no necesito un Pokémon tipo fuego, que no, no llevo ningún, ah, sí, tengo Rotom, tengo Rotom, lo único que claro, eh, no, 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 voy a ir con este, que aguanta bien los golpes, no sé el tipo acero, tanto Psíquico, como Rayo Hielo, como Giro Bola, no me hacen nada, así que lo, vale, reflejo, el estilo perfecto, porque tengo ataques especiales, pantalla de luz, hostia, tío, esto sí que no, vaya que los parió, tío, si me fallece el chirrido, tío, pues mira, surf para los dos, te lo comes, Mons Clacks, por inútil, ah, pues le quito bastante, eh, vale, Mons Clacks no le quito, no tiene Sebo, Mons Clacks, con Pacharpe tenía Sebo, claro, yo he hecho esto, contento con que tenía Sebo, Mons Clacks, pero no lo tiene, vale, paranormal para este, paranormal para este una vez más, pobre Mons Clacks, tío, lo están jodiendo bastante, porque con uno lo volumen, es un Norlax, tío, que trae las defensas brutales, y encima tiene Sebo, ah, no, hostia, holo, holo, estoy tonto, que se, bueno, protege los sargues de agua, tío, solo de fuego y hielo, eh, paranoia, surf otra vez, os lo coméis los dos, no creo que usen, a lo mejor usen restaurar todo, eh, espero que no, porque si no les de capito, vale, con lo que cuesta, encima me quedan pocos surfers, a ver, Mons Clacks, tú sigues vivo, no, tú mueres, tú mueres, querido, paranormal, hostia, ahora van para mí los dos paranormales, hostia puta, lo aguanto, y lo aguanto otra vez, ¿no? si, o sea que sea un crítico, que como sea un crítico, me tocará mucho lo que viene siendo los cojones, rápida, bueno, por fin sacas un Pokémon decente, tío, ahora no me hagas, otro ataque que no sea de fuego, hostia, no puedo hacer surf ahora, voy a cambiar, sé claro, voy a intimidarlos un poco, a los dos, no, no, ¿qué hago, tío? sí, ¿por qué no? a ver, voy a intimidarlos, aunque no tengan ataques físicos, pero bueno, nunca viene, nunca viene más, a ver, llamada de rapidash, acabo con el primer, de los dos Bronsons, y espérate que aún le quedan, cinco Pokémon más, uno es este Bronson, que es a punto de morir, o sea, cuatro, cuatro y uno que está aún vivo, porque ahora no puedo atacarle, porque he cambiado de Pokémon, y por lo tanto, mi turno se me ha pasado, paranormal, para, hostia, a mí nunca me atacan, me han atacado antes, pero porque iba para el otro, pero se ha muerto, a ver, Skantank, Skantank, vale, pues vuelo, vuelo para Skantank, ¿no? sí, no, vuelo, sí, vuelo, vuelo para Skantank, yuuu, llamarada, se la come, quien, Bronzor, vale, me encanta que no fallen las llamaradas, me da igual si son míos o no, pero, que acierten, me encantan, tío, porque es un movimiento competitivo, no, lanzallamas, lanzallamas no es casi competitivo, ya casi, se usa más llamarada, por su precisión, y a veces te la puedes jugar bastante, con ese ataque, a ver, Tajo un brío de, Skantank ha fallado, encima se va el reflejo, así que, mi vuelo va a ser, brutal, bueno, no se lo voy a quitar tanto, atención, porque el gordo, este, el Paragli, será muy gordo, lo que sea, pero tiene una defensa brutal, a ver, vuelo, no le he quitado tanto, espérate que sigue, 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 todo, crítico, uuuu, guau, vaya cidra, llamarada rápida, si alguien se lo come, Skantank, vale, pues Skantank muere, ¿no? sí, Skantank, y por cierto, con esta animación, cuando hace lanzallamas, parece que lo haga por el culo, es buenísimo, yo lo he visto, ¿vale? lo he visto en, en, en un vídeo de, o sea, de, no, porque, en un vídeo no, bueno, también lo he visto en un vídeo, pero de hecho, yo me pasé este juego, bueno, cuando me pasé esto, vale, la rapidez fuera, cuando me pasé esto, pues vi a, vi que Skantank, estaba así con la pierna levantada ahí, y porque aprende, vale, Skantank es un poco que aprende a lanzallamas por nivel, ¿vale? vale, tiene floatz, aprende a lanzallamas por nivel, y, uso lanzallamas, con la pose esta, y es como si, si lo lanzara por el culo, era buenísimo, mira, buscadlo donde queráis, buscad este capítulo, o sea, cuando está en el monte corona y tal, buscadlo por YouTube, y, ya veréis, y lo bueno que se nos usa lanzallamas, es que lo lanza por el culo, tío, es buenísimo, es buenísimo, vale, estos están, medio muertos ya, bomba lado para mí, acabo, acabo, o sea, acabo conmigo seguramente, no tiene muy buen ataque especial, pero aún así, va por esta, y, y acaba con el estalapro, claro que sí, a ver, pues, este sería para, para, para aglip, pero es más rápido que yo, lo cual, voy a sacar, no, que chaco, tío, este que tiene, este no tiene nada, tío, voy a sacar a este, a ver qué puedo hacer, voy a engarrar a dragón, en total, no creo que me hagan nada, no sé, no creo que, que me maten, quiero decir, a ver, cuchillada para este, o lo aguanta, crítico, ¿no? Sí, evidentemente, cuchillada tiene un alto rango de crítico, así que, era lo más normal, y cuchillada, la primera generación, era muy OP, ¿por qué digo eso? porque, la primera generación, los OP críticos, dependían de la velocidad, ¿eh? no era un 10%, dependían de la velocidad, y, persian, era el pokém, y persian, era el pokém más rápido, que aprendía cuchillada, así que, que, casi, todas las, cada vez que persian nos daba cuchillada, era crítico, como mucho, el 90% de las veces, así, era crítico, era una pasada, en primera generación, está muy OP, persian, a ver, ¿yo a quién le meto el Garra Dragón? ahora, Paragly mismo, otra vez, Hypnosis ha fallado, menos mal, y a Bocajarro, a Paragly, muy bien, la verdad, que si no es mi Staraptor, es verdad, pues entonces, el Garra Dragón, le va a Golbat, que carece, bueno, este pinza es un poco pobres, esto hay que decirlo, vale, y el 38 para, Gabite, aire afilado, que nos da los dos, ataque especial, en teoría, no nos tendría que hacer mucho daño, pero bueno, ya nos ha quitado bastante, debe ser, un Golbat de ataque especial, si no, no me lo explico, y Garra Dragón, y no lo matamos, no lo matamos, queda otro Pokémon, queda otro Golbat, pero bueno, vamos con otra Garra Dragón, ¿por qué no? Vamos a dañar al Golbat inicial, que era este, y Staraptor, bueno, me la jodí, bueno, igual ha atacado al otro, sí, bien por Staraptor, al final, y a ver, este gana todos los puntos de experiencia, no se ve de nivel, aire afilado para este, bueno, para los dos, vale, no va a acabar conmigo, tampoco con Staraptor, golpe crítico, golpe crítico, por bocazas, por decir que no he acabado con Staraptor, pero de que, aún se ha, oh, lo ha esquivado, menos mal, y Garra Dragón, y, algo es algo, ¿no? Sí, Herkros, hostia, pues este, cuando ya era afilado, se va por donde ha venido, eh, a ver, cuántos Pokémon me quedan a mí, ah, ya tengo el equipo suficiente, bueno, no, no lo diré tanto así, porque tengo muy hecho polvos, dajumbrío, dando neutral, nada por el Stab, le quita, le quita bastante, crítico, joder, con los críticos, tío, joder, con los críticos, es don crítico, y es, es san crítico, eso, san crítico, y, hoy 15 de enero, es san crítico, madre mía, sí, vale, vale, cuáramelos, que ahora me tengo a contra, ah, no, no es Saturno, es Helio, es verdad, si me confunde, por detrás, son iguales de pelo, bueno, no, de forma, no, de color de pelo, si de forma de pelo, no, Saturno lo tiene como más abiertos, y luego más puntiagos para arriba, ahora viene lo bueno, y atención a este trozo, atención, todo está listo para la creación de un nuevo mundo, todo acabará ahora, y todo comenzará, con esto, la cadena roja formada con los cristales de los tres Pokémon de los lagos, y esto, la cadena roja que dupliqué gracias a la tecnología, con estas cadenas rojas, conseguiré abrir el portal a otra dimensión, os ordeno que liberéis vuestro poder para mí, ojo, ojo ahí, la cadena roja es una cadena formada con la energía de los tres Pokémon del lago, que para eso lo querían, vale, y estas cadenas sirven para, lo veréis ahora, Dialga, el Pokémon mítico, señor del tiempo, y el otro, Palkia, el Pokémon mítico, señor del espacio y de las dimensiones, vale, sirve, la cadena roja sirve para, ahí veis, el orden de Palkia y Dialga, de Dialga y Palkia respectivamente, sirve para controlarlos, y hacer que estos creen un nuevo mundo, vale, para eso sirve la cadena roja, en el anime se explica muy bien, si buscas estos capítulos en el anime, se explica muy bien, no se explica, no se ve, vale, porque, ahí veis, Dialga, y Palkia, Palkia está a tope de cachas, por lo que se vea, ¿no? He estado esperando este momento tanto tiempo, Dialga y Palkia, una doble espiral de tiempo y espacio de forma a este mundo, sí, precisamente aquello que sois capaces de controlar, haréis lo que os pida, haréis mías vuestras habilidades, con el poder que es Grimo, crearé un mundo totalmente nuevo, el mundo feo e imperfecto que tenemos ya puede desaparecer, todo empezará desde cero, nada puede perdurar, todo sea por la creación del mundo definitivo, un mundo de perfección absoluta, no puede perdurar algo tan ambiguo e incompleto como el espíritu, ahí lo veis, ¿qué no son estos tres? ¿estos tres cristales que son cristales de piedras normales? No, este es Uxie, este es Asel, no, Mesprit, me encanta el grito de Mesprit, y este es Aself, estos tres aparecen en el lago para ayudarnos, ahí lo veis, tendría que haber esperado algo así, claro, Uxie es el de la sabiduría, Aself es el de la voluntad, y Mesprit es el de la emoción, sí, han venido los tres Pokémon a protegerse y no, patético e inútil, hacen falta los tres, los tres Pokémon de los lagos simbolican al espíritu, para dar equilibrio a los Pokémon dueños del tiempo y del espacio, pero no puedes mantener equilibrio contra los dos, no sé si tanto diálogo como para que se hayan aquí, han venido en vano para darle dramatismos y sentido a todo esto, bueno Vasco, te siento metido constantemente en mis planes, pero te lo perdono, después de todo, ningún espíritu perdurará cuando termine, todo espíritu desaparece totalmente, quedan desarraigados, de ti, de tus Pokémon, de las calles que te importan, ha llegado la hora, mis sueños serán realidad, ojo, ojo a esto porque es brutal, y, os lo vais a esperar tan poco, que da un poco de mierda y todo, vale, y me acojone porque encima estaba, con la luz apagada y todo, y me acojone brutalmente en este momento, ahora lo veréis, que es esta presión que siento, hay algo enfurecido, que puede ser, dos Pokémon, para que diga, quien viene, uuuh, que mal rollo, que puede ser esto, Helio, que puede ser esto, se ve un poco mal por el emulador, pero bueno, ya, hostia, que mal se ve, vale, igual, ya se, ya se, ya se ve quien es, vale, que interesante, así que hay un Pokémon que solo puede aparecer como sombra, uuuh, ojo ahora, eh, da igual, eso es un esfuerzo imprudente y estúpido, y he aprovechado los poderes de la Gaspakia, ojo a esto, ojo eh, porque da un poco de miedo, mira, 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 no os lo esperáis, se ha comido a Helio, se ha comido a Helio, y lo ha metido en el mundo de extorsión, le digo lo que acojonaba, porque viene hacia la pantalla, y te quedas, hostia, puto, que viene hacia mi, no, 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 no lo acaba de hacer, lo hace después, pero primero, da una vuelta, en nosotros, como diciéndonos, que vayamos hacia ahí también, y, se mete para adentro, después, ¿cuánto ya vamos grabando? vale, un poco de tiempo más, siento haber tardado tanto, ha venido Cynthia, por cierto, no lo había visto, creo que al fin he encontrado, las respuestas estudiando los mitos, cuando se creó este mundo, parecieron Diarga y Palkia, parece que al mismo tiempo, pareció otro Pokémon, uno con tanto poder, como Diarga y Palkia, pero también cuyo nombre, no debía pronunciarse, Giratina, se dice que se esconde de otro mundo, un mundo que se halla, en el lado opuesto al nuestro, eso era la sombra, tiene que haber sido Giratina, las columnas se distorsionan, se debe a ese portal, nos ha conectado con el otro mundo, si no se sella, la distorsión se sucederá, así no ir más allá, nuestro mundo será destruido, vamos, tenemos que dar caza a Helio, sí, debemos darnos prisa, vale, pues estamos aquí, en el mundo de distorsión, es lo que, es una cosa totalmente rara, vale, pero me encanta, me encanta la vez que es rara, me encantan las cosas raras, este lugar, no lo notas, aquí no hay ningún Pokémon, el tiempo no fluye, el espacio no es estable, un mundo donde se rompen las reglas, un espacio que podría describirse, como un mundo de distorsión, vamos a buscar a Giratina, lo necesitamos para que la distorsión, le llegue a la columna lanza, ahí está Giratina, eso era, Giratina, tenemos que darnos prisa, si le hacemos algo pronto, la distorsión, no solo engullirá en nuestro mundo, sino que aplastará al mundo de distorsión, adiós, sintió, por cierto, quiero volver un momento, para coger, esto de aquí, ah, no están los objetos, debe ser después, ¿no? a ver, ¿dónde conduce? a ver, este es el tiempo y el espacio, ¿no? si, estos son los orbes, sí, 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 vale, y estas se dicen, ¿qué es lo que era? pues Giratina, Maestro Elio se le ha tragado Giratina, pues vamos a Giratina, vamos, aquí digo que estaba la grisosfera, y la, y la lustrosfera está venida detrás, en diamante y perla, no sé cómo es un poco este mundo, pero veis, es totalmente raro, ¿vale? es un mundo donde, donde hay gravedad, mola, a ver, ¿dónde vamos? bueno, vamos a hacer un repaso, un poco de todo lo que hemos hecho, porque vamos a acabar el capítulo, pues si no, si empezamos el mundo de estos, y le acabamos a medias, pues no tiene gracia, si entendéis que no, hay que hacerlo, todos desde el mismo punto, lo que hemos hecho es ganar esos dos, fringados del equipo galaxia, y luego, hemos luchado contra, contra Ceres y Venus, las hemos vencido ambas, y luego, ¿qué ha pasado? que ha venido Helio, ha invocado a Palkia y Dialga, bueno, se ha ayudado a Barry, por cierto, en la batalla, pero, bueno, bendito, Barry es en, en Latinoamérica, y, lo dicho, que estábamos, estábamos contemplando, como Helio invocaba, a tanto Dialga como a Palkia, pero, espérate, por aquí cae, pero, un ser enfurecido, ha venido, para detener, a Helio, justo a tiempo, una sombra, que a Helio, no le da importancia, pero que finalmente, se la ha comido, y esa sombra, era un Pokémon, y ese Pokémon, era el más ni menos, que Giratina, tipo, Fantasma Dragón, y bueno, y se ha comido a Helio, le ha llevado a su mundo, para castigarlo, seguramente, y para que dejen de utilizar, otros Pokémon, porque aquí, como en este mundo, no hay un solo Pokémon, y en fin, espero que os haya gustado, este capítulo, y este resumen, así que, el siguiente capítulo, también será bastante guapo, porque combatiremos, contra Helio, y contra Giratina, así que de momento, es necesario, de momento, no se acaba aquí, recordemos, que voy a luchar, contra Helio, y contra Giratina, así que la cosa promete, la cosa, promete, porque solo llevo, solo llevo, Tiz Ultra Ball, no creo que lo, capture con Tiz Ultra Ball, lo que sí que voy a hacer, es guardar delante, de Giratina, lanzarle las Ball, cuando se me acaban todos, por reinicio, y ya está, es que lo quiero capturar, yo, los agendarios, tengo una manera de capturarlos todos, pero bueno, no quiero matar a ninguno, en fin, ahora sí, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribíos, comentad, y nos vemos en el siguiente, adiós,